Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, entrenamiento del FC Barcelona después de su victoria ante la Real Sociedad, entrenamiento de recuperación del equipo culé. Ya sabéis que la liga no para para el Barça esta semana, tiene tres partidos, ya jugó contra el Cádiz el lunes y también este jueves contra la Real Sociedad. Ya le queda el domingo jugar ese partido aplazado que tiene ante el Rayo Vallecano. Lo dicho, el equipo culé hizo sesión de recuperación con los que jugaron de inicio ese último partido. También siguió trabajando con el resto de futbolistas, destacando tanto Ansu Fati, Montiti y Sergi Roberto, que aún no tienen el alta para volver. Pero siguen entrenándose con este FC Barcelona, buscando ese regreso a la competición con el equipo blaugrana. El Barça en busca de conseguir ese objetivo de asegurar la Champions League. Aún tiene opciones por la liga, pero aún se antoja muy difícil. Estando la Madrid a más 15 puntos del equipo blaugrana, el Madrid con ganar 4 puntos en los próximos 5 partidos que tiene ya sería campeón de liga. Y el Barça, para asegurarse la Champions, necesita ganar 10 puntos de los próximos 18 que tiene por disputarse. Por lo tanto, el Barça parte con ese objetivo de asegurarse la Champions de ganar esos 10 puntos. Y luego buscará el siguiente paso, que será asegurarse la segunda posición que da acceso la temporada que viene a la Supercopa de España. De los jugadores que acabaron ayer tocados en el Barcelona, parece que no hay que lamentar ninguna lesión. Hablamos de Dani Alves, de Piqué y de Jordi Alba y también Ronald Araujo. La verdad que es que en el día de ayer el Barça anunció mediante un comunicado que Araujo tiene molestias en la rodilla y que en el día de hoy sería examinado para conocer el alcance de su lesión, para saber básicamente qué tenía. Pero el Barcelona en el día de hoy ha sacado otro comunicado, descartando que Araujo tuviera lesión en esa rodilla. Básicamente parece que fue el golpe que se dio con Sorlott y ya está. Por lo tanto, buena noticia para el Barça, porque ahora mismo el Barça está jugando mucho en este tramo final de la temporada. Tiene que asegurar si están en Champions, necesita a su mejor equipo. Ya tiene una lesión importante como es la de Pedri para ese tramo final. Y por supuesto que perder Araujo hubiera sido un problema para el Barça, pero aún así parece que el central está bien, no tiene lesión y podrá seguir participando con este equipo blaugrana. Aún así, Xavi Hernández debería rotar un poco más para que los jugadores no lleguen tan cansados a la segunda parte, como pasó antes en la Real Sociedad. Así que bueno, Xavi Hernández tendrá que un poco ver también cómo se encuentran los jugadores. Es cierto que ya estamos en ese tramo final, que yo creo que el Barça, pese a que físicamente no llegue en su mejor momento, está un poco sacando fuerza como buenamente puede para acabar esta temporada, para jugar los próximos seis partidos. Y poner punto y final a esta campaña, ya la siguiente será diferente, con otra preparación, con otra pretemporada y tal. Pero por el momento en esta campaña, el Barça está buscando ese esfuerzo final y por eso a los jugadores les hace largo ciertos partidos. Y más también porque lo comentó Xavi, su modelo de juego es exigente e implica una presión arriba, que no es sencilla para el Barça, ya que los jugadores tienen mucho que trabajar. Pero bueno, cabe destacar que en esa rotación el que ha desaparecido poco a poco ha sido Adama Traoré, el futbolista cedido en el Barcelona desde el Wolverhampton, pues actualmente no está contando tanto para Xavi Hernández. Al principio era una opción más en ese ataque titular, ahora parece que hay un tridente más que consolidado que está por delante de Adama Traoré en el equipo Blaugrana. Y respecto a Adama, pues hay muchos rumores, ¿no? En Fútbol Insider, en el día de ayer decían que el Everton estaba pendiente por si acaso el Barça no ejecuta esa opción de compra que tiene por él de 30 millones de euros. Llevar a cabo su fichaje y también en el día de hoy Bruno Lalle, que es el técnico del Wolverhampton, ha sido preguntado por Adama Traoré y su posible regreso, si finalmente el Barça decide no ejecutar esa opción de compra. Ha comentado Bruno Lalle al respecto que solo puede decir que al igual que le dio un gran abrazo en su último partido con los Wolves, por lo que hizo por ellos, dice que si vuelve le recibiría de la misma manera, ¿no? Así que bueno, palabras de Bruno Lalle, que por supuesto que estará encantado, le abre la puerta a ese regreso a Adama Traoré en caso de que así lo desee. Dependerá un poco del Barcelona, de si finalmente ejecuta esa opción de compra por él de 30 millones de euros o qué. También dependerá de Trincao, que en los últimos partidos está contando más. La Porta abrió la puerta en la entrevista a Raku precisamente a ese intercambio, detrincado por el propio Adama Traoré, ¿no? Que también tiene una opción de compra por parte del Wolverhampton de 30 millones de euros, está ahí cedido al igual que Adama. Pero bueno, que de momento es una incógnita, el equipo blaugrana pues deberá decidir, pero es una realidad que Adama ha perdido protagonismo en el Barça en los últimos partidos y ya desde Inglaterra apuntan a un posible regreso al Wolves o incluso a la llegada al Everton. El técnico de los Wolves, Bruno Lalle, le manda ese mensaje, que pues le recibiría con los brazos abiertos y un fuerte abrazo a Adama Traoré. Tendrá mucho que decir el Barcelona en un verano que parece que va a ser animado en muchos sentidos, no solamente para el Barça sino para el fútbol europeo en general. Varios equipos tienen dinero y están cambiando el proyecto, van a hacer una pequeña renovación en plantilla, equipos como el PSG parece ser que pueden llevar a cabo ciertas decisiones para renovar un poco el equipo, pero sobre todo equipos como el Manchester United, que tiene un entrenador, Eric Tenag. El técnico del Ajax hasta final de temporada fichará por el Manchester United de cara a la próxima campaña. En el caso de Tenag comentan en Sport que uno de los deseos, de los objetivos que podría tener Tenag en este Manchester United sería el fichaje de Frenkie de Jong, jugadora que ya entrenó cuando era técnico del Ajax de Amsterdam y que consiguió que fuera, pues sin duda alguna, uno de los centrocampistas más importantes del fútbol europeo hasta que el Barcelona le fichó en el año 2019 a cambio de 85 millones de euros. Comenta en Sport que quiere reforzar a Tenag este Manchester United y que le encantaría fichar a Frenkie de Jong que tiene 250 millones de euros en cuanto a gasto para hacer fichajes este verano. Y bueno, en el mediocampo está claro que va a tener que fichar, parece que Pogba se va a marchar del United. Y bueno, ante la posibilidad de salir de Pogba, pues buscar refuerzos en el mediocampo, no solamente por la salida de Pogba, sino también refuerzos para esa zona del medio, ¿no? Sonado Chomeny, por ejemplo, jugador del Mónaco y según Sport, pues también están interesados en Frenkie de Jong. Lo único que habría que ver es qué oferta le pone el Barça encima de la mesa y qué decisión se toma con Frenkie de Jong. En Sport ya apuntan que ni el Barça ni el futbolista estaría por la labor de que se marchara al Manchester United, pero claro, imagínate que le pone un ofertón el United al Barça altísimo por Frenkie de Jong. El Barcelona a lo mejor una pensadita le puede llegar a dar, ¿eh? Yo soy partidario de que el Barça no venda Frenkie de Jong. Creo que Frenkie de Jong es un jugador muy joven, tiene 24 años y muy bueno para el Barcelona. Además, también tiene contrato hasta el año 2026. Está implicado, entiende el juego, está, pues eso, muy adaptado este FC Barcelona. Yo creo que es un futbolista para muchos años en el mediocampo, un jugador muy versátil en ese medio que puede aportarle mucho al equipo culé. Así que desde mi punto de vista, por muy alta que sea la oferta el United, no creo que el Barcelona, pues, decida aceptarla. Es mi punto de vista, habrá que ver qué sucede, pero, bueno, según confirman en Sport, parece que el United anda pendiente del propio Frenkie de Jong, que es objetivo de tenar, uno de los deseos que tendría para ese mediocampo. Esto no implica que le vaya a fichar. Es un jugador que le gusta, ¿no?, que le interesa porque ya le conoce del Ajax, pero, bueno, que ahora mismo la situación está un poco en el aire. Puede llegar a un ofertón por Frenkie de Jong en verano y el Barça tendrá que decidir. Sinceramente, espero y deseo que el Barça diga no y que Frenkie de Jong, pues, también diga no a esa marcha al United. Más que nada porque creo que será lo mejor para el equipo culé, según mi punto de vista. Además, el Barcelona está un poco sondeando el mercado de fichajes. Ya hemos dicho que en el PSG seguramente haya revolución este verano. Di María se va a marchar con casi total probabilidad. El futbolista argentino le queda hasta final de temporada de contrato y a sus 34 años busca un nuevo destino. En TIC Sport afirman que ha habido cuatro equipos interesados en él, como es el caso de Benfica, como es el caso de Atlético de Madrid, como es el caso también del FC Barcelona y de la Juventus. Mencionan en TIC Sport que la Juventus es el equipo favorito en cuanto al fichaje de Di María, pero parece que el Barça habría preguntado, habría sondeado esta posibilidad para reforzar su ataque. Me parece un gran jugador de Ángel Di María y me parece que para el Barcelona, para tener un rol ahí en banda, podría serle sumamente útil al equipo de Xavi Hernández y más si llega a coste cero ya que acaba contrato con el equipo francés. Pero en TIC Sport afirman que la Juve es el mejor colocado por el fichaje del propio Ángel Di María, ¿no? Así que a ver qué pasa. Ya ha sonado en otras ocasiones Di María para el Barça y bueno, parece que el equipo que le estuvo pendiente acerca de la situación del futbolista argentino, pero insisto, parece que no es el Barcelona el equipo que está más interesado en él, pero no me extraña que el Barça se fije en Di María porque es un jugador que llegaría libre y porque es un extremo. Y ahora mismo en el extremo del Barça hay muchas preguntas. ¿Qué pasará con Dembélé? ¿Renovará o no? ¿Qué pasará con Adama? ¿Le ficharán o volverá de sucesión al Wolverhampton? ¿Y qué pasará, pues por ejemplo, incluso con Memphis Depay, que le quedará un año más de contrato, también puede jugar caído a banda, ¿no? Le cuento que como extremo, no sé, en el ataque del Barcelona hay muchos interrogantes y no me extraña que el Barça, pues pregunte por un futbolista que es extremo, que tiene una calidad más que contrastada en el fútbol de élite y que encima queda libre. Pero bueno, que a ver qué pasa con el equipo culé, qué refuerzos lleva a cabo. El Barcelona también un poco sondeando este mercado de fichajes, no solamente es el Barça el que pregunta, sino también muchas veces al Barça. Llegan futbolistas a ofrecerse, como comenta Mundo Deportivo, parece que Gabriel Magallá es futbolista del Arsenal central brasileño de 24 años, pues se ofreció al FC Barcelona. Es central zurdo y se ofreció al equipo culé, pero nada, parece que el Barça ha descartado esta opción. Es un futbolista que puede ser interesante porque es central zurdo y seguramente un titi se vaya y Lenglet veremos a ver, pero nada, parece que el Barça no está por la labor de pagar por el fichaje de este jugador, que además tiene contrato con el Arsenal hasta el año 2025. Comentan en Mundo Deportivo que el Barça ha descartado esta posibilidad y no me extraña, ¿no? Al final he sido que es un buen central, que es central zurdo, insisto, pero claro, es que al final el Barça, antes de buscar más centrales, tiene que ver qué pasa con Lenglet y con un titi, ¿no? Antes de buscar más refuerzos, tiene que dar salida a lo que ya tiene, en el caso de un titi yo no dudo en que se va a marchar, en el caso de Lenglet tengo dudas, ¿eh? El Barcelona ha pagado además 35 millones de euros por él, es un futbolista que yo creo que al Barça, pues le vendría bien que se marchara, pero insisto, no es sencillo porque tienes que encontrar un equipo que le quiera fichar, ¿no? Y que te haga una buena oferta por él, así que a ver qué pasa con Lenglet, qué pasa con este Barça, pero parece que eso, que Gabriel se ofreció al Barça y dijo al equipo culé que no, según informa Mundo Deportivo. Y dejamos lo mejor para el final, ya que el Barça femenino ha vuelto a hacer historia en el día de hoy, el equipo blaugrana ha jugado esas seis finales de Champions League femenina contra el Vosburgo en el Camp Nou y en el feudo blaugrana se han dado cita 91.648 espectadores, superando así el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino que precisamente consiguió el Barça en la vuelta de cuartos de final de esta Champions League contra el Real Madrid, ya sabéis, hace unas semanas, con 91.553, por lo tanto, pues supera esa cifra, 91.648 espectadores en el día de hoy estuvieron presentes en este partido. El Barça femenino sigue, por supuesto que sí, provocando, congregando, que los aficionados del equipo blaugrana acudan al Camp Nou para apoyar al equipo, que la verdad que es que lo está haciendo de manera tremenda. El equipo engancha y debería jugar más en el Camp Nou y que la afición le siga respaldando de esta manera. Hoy venció el FC Barcelona femenino por 5-1. Nueva goleada de este equipo blaugrana en semifinales de la Champions League ante el Volburgo. El equipo culé se puso bien prontito por delante, con un gol de Aitana Bonmaty, aprovechando un error defensivo, tras un pase en largo de Rolfo, hizo el primer tanto la jugadora del Barcelona. También bien prontito, en el minuto 10, aprovechó una buena acción la propia Karol Graham Hansen, recogiendo la pelota en el costado derecho, abriéndose paso con un paraí de recortes, y plantándose en frente a la meta de este Volburgo para finalmente hacer ese segundo tanto. En la primera parte, 2-0 en apenas 10 minutos del equipo blaugrana y antes del descanso, tras una primera parte dominada mayoritariamente por el equipo Culem, pues hicieron dos tantos más. Uno fue de Jenny Hermoso, tras una buena jugada colectiva del Barcelona, pase de Marta Torrejón, y Jenny Hermoso no falla para hacer ese 3-0. Y Alexia Putellas hizo el cuarto en este partido, tras un buen balón en largo de Patrick Ijarro, balón a la espacio, aprovechó un desbarajuste defensivo a Alexia para hacer ese 4-0 en el marcador. Costó que la pelota entrara en ese tanto, pero finalmente acabó entrando en la portería para que el equipo blaugrana se pusiera por delante por 4 goles a 0 al descanso tras los primeros 45 minutos. En la segunda parte, el Barça empezó bien, pudo marcar muchos más goles, ocasiones muy claras por parte de este Barça femenino, marcó incluso un gol de Norgosevic que finalmente no subió al marcador por fuera de juego. Al final, el Wolfsburgo recortó distancias con el 4-1, gol de Rourth, pero luego, posteriormente, el equipo blaugrana cerraría esta victoria con un doble T de Alexia Putellas, este desde el punto de penalti para hacer ese 5-1 definitivo. Noche histórica en el Camp Nou, otra más, récord de espectadores en un partido de fútbol femenino, el Barça se supera a sí mismo en este sentido, 91.648 espectadores para ver a un equipo cool que sigue haciendo historia, que quiere volver a ganar la Champions League como la ganó la temporada pasada y que arrasó en el día de hoy al Wolfsburgo, 5-1, venció el equipo blaugrana, la vuelta será el próximo sábado en Alemania, pero el equipo cool se lleva a buena ventaja del Camp Nou tras la fiesta del fútbol femenino vivida en el día de hoy en el Estadio Blaugrana. Y hasta aquí están, noticias del Barça, las Barça News, me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente, cuídate mucho y sé feliz que es lo importante, nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible Invincible